Outlander Libro 5 de la saga La Cruz Ardiente Escrito por Diana Gabaldón Les narra Concepción Rebozo Capítulo 30 Engendros de Satanás La señora McLeod y sus dos hijos se alojaron en casa de la esposa de Yvonne Lince, cuando los hermanos McLeod partieron con la familia junto con Jordi Chisholm y sus dos hijos mayores, la congestión de la casa grande se vio considerablemente aliviada, pero no lo suficiente, según pensaba Brianna, teniendo en cuenta que aún estaba allí la señora Chisholm, el problema no era ella en sí, sino sus cinco hijos menores, todos varones, a quienes la señora Buck llamaba colectivamente Engendros de Satanás. Los gemelos de tres años causaban ese efecto, sí, se dijo Brianna, mirando a Jamie con cierto temor mientras se imaginaba el futuro. Por el momento no daba muestras de ser un posible alborotador, estaba medio dormido en la alfombra del estudio de Jamie, donde Brianna se había retirado con la vaga esperanza de encontrar quince minutos de alguna soledad para escribir. El respeto a Jamie bastaba para mantener a los pequeños tunantes fuera de esa habitación. En la mesa, a mano, tenía el tintero de Jamie, una calabaza hueca, bien tapada con una bellota grande a su lado y un frasco de terracota con plumas de pavo bien afiladas. La maternidad le había enseñado a Brianna a aprovechar los momentos de tranquilidad que el azar le ofrecía. Aprovechó ese momento para abrir el pequeño diario en el que registraba las anotaciones que consideraba íntimas. Anoche soñé que hacía jabón. Personalmente nunca he hecho jabón, pero ayer estuve fregando el suelo y cuando me acosté aún me dolían las manos. Es un olor horrible entre ácido y ceniza con un espantoso hedor a grasa de cerdo, como algo que lleva muerto mucho tiempo. Estaba vertiendo el agua en un hervidor de ceniza para hacer lejía. A medida que la iba vertiendo se iba convirtiendo en lejía. El hervidor se elevaba a grandes nubes de humo venenoso. Ese humo era amarillo. Papá me trajo un gran cuenco de cebo para mezclar con lejía. Dentro había dedos de bebé. Entonces no recuerdo haber pensado que aquello fuera extraño. Brianna había estado tratando de pasar por alto una serie de ruidos estruendosos en el piso de arriba, como si varias personas estuvieran brincando en una cama. El alboroto cesó bruscamente y fue reemplazado por un grito penetrante al que siguió a su vez un ruido de carne contra carne como el de una fuerte bofetada y varios alaridos más de tonos diversos. Bri hizo una mueca y cerró los ojos con fuerza. Un momento después bajaban atronadoramente las escaleras. Ella miró a Jamie, que se había despertado con un sobresalto, pero no parecía asustado. Cielo santo, se estaba habituando, pensó, y dejó la pluma para levantarse con un suspiro. El señor Buck era el encargado de atender la granja y el ganado y repeler las amenazas físicas. El señor Waynes de cortar la leña, acarrear agua y en general mantener en marcha el funcionamiento de la casa. Pero uno era callado y el otro tímido. Así que Jamie le había dejado formalmente el mando a su hija. Por lo tanto, ella era la corte de apelaciones y el juez de todos los conflictos, es decir, la señora de la casa. La señora abrió de par en par la puerta del estudio fulminando el gentío con la mirada y todos comenzaron a gritar al mismo tiempo. ¡Indios salvajes! ¡El precioso pelo de mi bebé! ¡Ella empezó! ¡Atreverse a pegarle a mi niño! ¡Estábamos jugando a los cortadores de cabellera, señora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esos pequeños engendros han hecho un gran agujero en el lecho de plumas! ¡Pues mire lo que ha hecho ella, esa estúpida vieja! ¡Mire lo que han hecho ellos! Brianna salió al pasillo y cerró de un portazo. Como era una puerta maciza, el estruendo acalló momentáneamente el alboroto. Por otra parte, Jamie se echó a llorar, pero ella no le hizo caso. Aspiró hondo, dispuesta a abadear el jaleo. Pero luego lo pensó mejor. No podía lidiar con ellos en grupo. Dividir para conquistar, no había otra manera. ¡Estoy escribiendo! Declaró, mirándolos uno a uno con los ojos entornados. ¡Algo importante! La señora Albert Duffy parecía impresionada, la Chircom ofendida, la boca atónita. Ella se dirigió una a una con un frío gesto de la cabeza. Más tarde hablaré con cada una de vosotras. ¿De acuerdo? Abrió la puerta y después de entrarla cerró muy suavemente contra las tres caras atónitas. Luego apoyó la espalda contra ella con los ojos cerrados y dejó escapar el aliento que contenía. Al verla, Jamie dejó de llorar para chuparse el pulgar. Espero que la señora Chircom no sepa nada de hierbas, le susurró ella. Seguro que tu abuela tiene venenos allí. Ahora Jamie estaba tumbado boca arriba con los pies en alto, mascando alegremente un trozo de bizcocho que había encontrado. ¡Vaya usted a saber dónde! El diario se había caído al suelo. Al escuchar que la señora Chircom salía de la clínica, Bree se apresuró a coger la pluma y uno de sus libros contables amontonados en el escritorio. La puerta se abrió cuatro a cinco centímetros. Hubo un momento de silencio, durante el cual ella inclinó la cabeza frunciando el entrecejo en un exagerado gesto de concentración, mientras garabateaba con la pluma sin tinta en la página que tenía ante sí. La puerta volvió a cerrarse. ¡Zorra! Dijo ella por lo bajo. Jamie dejó escuchar un ruido interrogativo y ella lo miró. No has escuchado eso, ¿entendido? El pequeño emitió una exclamación de acuerdo, mientras se metía los restos chupeteados de la tostada en la fosa nasal izquierda. Ella hizo un gesto incentivo para quitárselo, pero se contuvo. Esa mañana no tenía paciencia para más conflictos. Por la tarde, tampoco. Su padre los había puesto a todos en orden, en un segundo, mediante a un ejercicio conjunto de encanto y autoridad masculina. La idea le arrancó un pequeño resoplito de diversión. Ven, me diría una, y ella se acurrucaría a sus pies ronroneando como Azo el gato. Ve, diría la otra, y ella saldría hacia la cocina para hornearle un plato de panecillos de mantequilla. Por centésima vez, desde la partida de los hombres, lamentó profundamente no haberlos acompañado. Era fácil imaginar la mole de un caballo moviéndose bajo ella en el aire limpio y frío de los pulmones. Y Roger, cabalgando a su lado, con el sol arrancando reflejos en su cabello oscuro y la aventura invisible a la que se enfrentarían juntos algo más adelante. Le echaba tanto de menos, con un dolor profundo y sordo, como un moretón en el hueso. ¿Cuánto tiempo podía durar su ausencia si se llegaba a producir el combate? Apartó la idea por no enfrentarse a la que seguía. Si combatía, existía alguna posibilidad de que él volviera enfermo, herido, o que no volviera nunca más. No llegaremos a eso, dijo con firmeza en voz alta. Regresarán dentro de una o dos semanas. Una ráfaga de lluvia helada castigó la ventana con un repiqueteo. Empezaba a hacer frío. Para cuando anocheciera, estaría nevando. Se ceñó al chal en los hombros, estremecida, y echó un vistazo a Jen para comprobar que estaba bien abrigado. Tenía el pañal mocado. Una de sus medias se le había caído, dejando desnudo un piecito rosado. Pero él parecía no percatarse absorto en la canción que dedicaba a sus dedos. Mientras los movía ociosamente por encima de su cabeza. Ella lo miró con aire dubitativo, pero se lo veía contento. Además, el bracero del rincón daba un poco de calor. Sí. Bien, dijo, y suspiró. Tenía a Jen. Eso era todo. El problema era encontrar la manera de tratar con las tres furias antes de que la volviera loca o se asesinara mutuamente. Lógica, le dijo a Jen apuntando con la pluma. Tiene que haber una solución lógica. Es como ese problema en el que tienes que llevar a la orilla opuesta en canoa a un lobo, a un cordero y a una lechuga. Deja que lo piense. Jen trataba de meterse el pie en la boca llena de migas, pese a que parecía imposible. Debes de parecerte a papá, le dijo ella tolerante. Dejó la pluma en un frasco para cerrar el libro contable, pero se detuvo atraída por la escritura dorcida de las anotaciones. Al ver la letra de Jamie, característicamente desordenada, aún sentía una leve emoción. Recordaba la primera vez que la había visto en una antigua escritura de propiedad cuya tinta con el tiempo se había vuelto de un color pardo claro. Esta tinta había sido parda en un principio, pero ahora se había oscurecido. La hija, entonces vio que no se trataba de un libro contable, sino de un registro diario de las actividades de la granja. 16 de julio. Recibido del pastor Goldfried seis lechones destetados, a cambio de dos botellas de vino y un hacha, guardados en el establo para que crezcan y puedan comer forraje por sí solos. 17 de julio. Por la tarde, una de las colmenas empezó a enjambrar y entró en el establo. Afortunadamente, mi esposa recapturó el enjambre y lo alojó en una mantequera vacía. Dice que Ronnie Sinclair debe hacerle otra. 18 de julio. Carta de mi tía, pidiendo consejo sobre la cerradera de Grindelk Creek. Respondí diciendo que iré a inspeccionar la situación antes del fin de mes. Carta enviada por medio de R. Sinclair, que va a Cross Creek con una carga de 22 toneles, de los cuales debo recibir la mitad de su ganancia como parte de pago de su deuda por herramientas de zapatero remendón. Hemos acordado deducir esa deuda en cantidades del coste de la mantequera nueva. El flujo de entrada era tranquilizador, apacible, como los días de verano que registraban. Bree sintió que el nudo de la atención empezaba a relajarse entre sus homoplatos. Su mente se aflojaba y estiraba, dispuesta a buscar una salida a sus dificultades. 20 de julio. Cebada del sembrado inferior hasta la rodilla. Pasada la medianoche, la vaca roja tuvo una vaquilla sana. Todo va bien, día excelente. 21 de julio. Voy a casa de los Müller. Intercambié una jarra de panal por bridas de cuero en mal estado, pero se pueden reparar. Regresé mucho después del oscurecer. Por contemplar una bandada de aves acuáticas que alzaba vuelo sobre el estanque de Hollyscap. Me detuve a pensar y a pescar. Y cobré diez buenas truchas. Tomamos seis en la cena. El resto servirá para el desayuno. 22 de julio. Mi nieto tiene un salpullido, aunque mi esposa declara que no tiene importancia. La cerda blanca se ha vuelto a escapar de su corral hacia el bosque. No sé si perseguirla o expresar mi pésame a la infortunada fiera que lo encuentre. Su carácter se parece al de mi hija en estos momentos, después de estar varias noches casi sin dormir. Brianna se inclinó hacia la página con el entrecejo fruncido. Por los gritos del infante, que según mi esposa tiene cólicos, pero pasarán. Confío en que tenga razón. Mientras tanto, he instalado a Brianna y al niño en la cabaña vieja para alivio de los habitantes de la casa, sino de mi pobre hija. La cerda blanca devoró a cuatro lechones de la última camada antes de que pudiera impedírselo. ¡Oh, condenado cretino! exclamó ella. Conocía bien a la cerda en cuestión, y la comparación no le resultaba a la güeña. Jamie, alarmado por su tono, dejó de arrullar y dejó caer la tostada, trémulos los labios. ¡No, no! ¡Está bien, tesoro! Ella fue a recogerlo y a mecerlo suavemente. ¡Shh! Todo está bien. Mami estaba hablando con el abuelo. Esas palabras tampoco las he escuchado, ¿de acuerdo? ¡Shh! Jamie, ya tranquilizado, se estiró desde sus brazos hacia el bizcocho descartado, con pequeños gruñidos de ansiedad. Ella se agachó para recogerlo, echando al objeto, medio disuelto una mirada de asco. La corteza, además de esta rancia, tenía una ligera capa de algo que parecía pelo de gato. ¡Pua! ¿No creo que esto te guste o sí? Por lo visto así era. Fue difícil persuadirlo de que aceptara a cambio una gran anilla de toro, de los que se usan para conducir a los machos por la nariz. Según recordó ella con cierta ironía, confirmada su aceptación con un breve mordisco, el niño se colocó en su regazo para chupetear reempecinadamente, con lo que pudo rereer la conclusión de la nota ofensiva. ¡Mmm! Dijo. Se echó hacia atrás, acomodando el peso de Jamie para estar más cómoda. Él ya se mantenía erguido con facilidad, aunque parecía increíble que ese fideo de cuello pudiera sostener la cúpula redonda de la cabeza. Brie echó una mirada ceñuda al registro contable. Tengo una idea, le dijo a Jamie. Si traslado a nuestra cabaña a esa bru... a la señora She's Home. A ella y a sus pequeños monstruos dejarán de molestarnos. Luego, la señora Aberfeld y Ruthie podrían hospedarse con Lizzie y su padre. Si llevamos allí la cama que está en la habitación con tus abuelos, los Buck pudieran recuperar su intimidad y la señora dejaría de ser una vieja... Y tú y yo dormiríamos en la habitación de los abuelos hasta que ellos regresen. Detestaba la idea de abandonar la cabaña. Era su hogar, su sitio, el de su familia. Allí podía entrar y cerrar la puerta, dejando atrás el furor de la casa grande. Allí estaban las cosas suyas. El telar a medio hacer, los platos de peltre, las jarras de losa que había pintado, todos esos pequeños objetos con los que había convertido este lugar en su propio hogar. Si a eso le sumaba sentimiento de posesión y paz, abandonarlo le provocaba una incómoda sensación que tenía algo de supersticioso. La cabaña era el hogar que compartía con Roger. Al abandonarla, aunque solo fuera temporalmente, parecía admitir que tal vez él no retornaría para seguir compartiéndola con él. Estrechó con más fuerza a Jamie, quien la ignoró, concentrado en su juguete, con los puñitos recordetes chorreando baba allí donde hacía la anilla. No, no quería ceder su cabaña, pero era una solución lógica. La señora Sheehan estaría de acuerdo. La cabaña era una construcción mucho matosca que la casa grande y carecía de sus comodidades. Aún así, estaba casi segura de que la mujer lo aceptaría. Si había alguien cuyo lema fuera, mejor reinar en el infierno que servir en el paraíso, esa era ella. Pese a las tribulaciones, sintió ganas de reír. Después de cerrar el registro contable, trató de volver a colocarlo sobre la pila donde lo había cogido, pero con una sola mano y estorbada por Jamie no llegaba. El libro resbaló y cayó en la mesa. Carajo, murmuró, estirándose en la silla para recogerlo. Se había desprendido varias hojas sueltas, que ella volvió a introducir con la mano libre tan ordenadamente como pudo. Una de ellas era una carta y aún tenía los restos de lacre pegados, con la impresión de un medial, una sonriente. Ella se detuvo, era el sello de Lord John Grey. Debía de ser la carta que él le había enviado en septiembre, con la descripción de su cacería de venados en el pantano tenebroso. Su padre se la había leído varias veces a su familia, pues Lord John era un corresponsal lleno de humor. La cacería en cuestión había estado plagada de ese tipo de contratiempos incómodos de soportar, pero pintoresco cuando lo puedes relatar. Sonriendo al recordarlo desplegó la carta con el pulgar deseosa de releerla solo para descubrir que se encontraba ante algo muy diferente. 13 de octubre, año Domini, 1770. Señor James Fraser, Cerro Fraser, Carolina del Norte. Mi querido Jamie, esta mañana me despertó el sonido de la lluvia que nos caía y nos castiga desde hace una semana, y el suave cloqueo de varios pollos encaramados en la cabecera de mi cama. Después de levantarme ante la fija mirada de numerosos ojillos, fui a averiguar a qué se debía esa circunstancia. Se me informó que el río había crecido tanto bajo el ímpeto de las lluvias recientes que había socavado tanto el excusado como el gallinero. El contenido de este último fue rescatado por William, mi hijo, al que quizás recordaréis, y dos de los esclavos que rescataron con escobas a las aves desalojadas cuando se arrastraba el torrente. No sabría decir de quién fue la idea de alojar en mis aposentos a las indefensas víctimas plumíferas, pero tengo ciertas sospechas al respecto. Tras recurrir al uso de mi vacinilla, me gustaría que estos pollos compartieran el adminículo, pero su incontinencia es alarmante. Me vestí y me apresuré a salir para ver qué se podía salvar. Del gallinero quedan algunas tablas y el techo, pero de mi excusado, nada. Se ha convertido en propiedad del rey Neptuno, o quien quiera que sea la deidad menor que preside sobre el tributario tan modesto como nuestro río. No obstante, le ruego no sufra preocupaciones por nosotros, pues la casa está a cierta distancia del río, construida sobre un elevado terreno, lo cual nos pone a salvo de las inundaciones más incómodas. El excusado ha sido cavado junto a la casa vieja y aún no hemos intentado levantar una nueva estructura más conveniente. Este pequeño desastre, al ofrecernos la necesaria excusa para reconstruir, puede resultar una bendición disimulada. Brianna puso los ojos en blanco ante ese juego de palabras, pero aún así sonrió. Jamie dejó caer la anilla e inmediatamente comenzó a pedirla lloriqueando. Ella se inclinó para recogerla, pero se detuvo atraída su atención por el comienzo del párrafo siguiente. En su carta menciona al señor Stephen Bonnet, y pregunta si tengo noticias o conocimiento de él. Lo conocí personalmente, como recordará, pero por desgracia, no guardo recuerdo alguno del encuentro, ni tan siquiera para recordar su aspecto. No obstante, como sabe usted, conservo en mi cabeza un pequeño agujero, como singular recordatorio de esa ocasión. Puede informar a su señora esposa que estoy bien curado, sin más síntomas que la incomodidad, que algún dolor de cabeza ocasional. Aparte de eso, la placa de plata con la que se ha cubierto la apertura está sujeta a enfriamientos súbitos cuando el clima es frío, lo cual tiende a hacer que mi ojo izquierdo lagrimee y a provocar una gran descarga de mocos, pero esto no tiene importancia. Puesto que comparto por lo tanto su interés por el señor Bonnet y sus movimientos, hace tiempo que vengo haciendo averiguaciones entre mis conocidos de la costa, dado a que las descripciones de sus maquinaciones me hacen creer que es más probable encontrar al hombre allí. Sin embargo, puesto que el río es navegable hasta el mar, se me ha ocurrido que los capitanes del río y sus tunantes de agua que de vez en cuando honran mi mesa podrían traerme en algún momento noticias del hombre. No me complace la obligación de informar que Bonnet aún residencia de los vivientes, pero tanto el deber como la amistad me imponen comunicarle los datos que he obtenido. Son escasos. El miserable parece tener conciencia de su situación criminal al punto de haber actuado con sutileza en sus movimientos hasta el presente. Jamie pataleaba y chillaba, como en un trance Brie se agachó y recogió la anilla con los ojos aún clavados en la carta. He sabido poco de él exceptuando la información de que en algún momento se había retirado a Francia. Buena noticia. Sin embargo, hace dos semanas recibía un huésped, un tal Capitán Liston. Lo de Capitán no es sino un título de cortesía. El hombre asegura servir a la Marina Real, pero yo apostaría un tonel de mi mejor tabaco, del cual le envío una muestra acompañando esta misiva, y si no lo recibiera le agradecería que me lo hiciera saber, pues no confío del todo en el esclavo a través del cual lo envío. A que nunca este hombre ha olido siquiera la tinta de un contrato, mucho menos el hedor de los pantoques, quien me ha proporcionado una historia más reciente y sumamente desagradable de ese hombre, Bonet. Contó Liston que encontrándose en libertad en el puerto de Charleston se encontró con algunos compañeros del vil aspecto, quienes lo invitaron a acompañarlos a una pelea de gallos en el patio interior del establecimiento llamado Copa del Diablo. Entre la chusma había un hombre notable por la elegancia de su vestimenta y la libertad con la que se gastaba su dinero. Liston oyó que lo llamaban Bonet, y el propietario le informó que ese Bonet tenía fama de contrabandista en las iberas exteriores, siendo apreciado entre los mercaderes de las ciudades costeras de Carolina del Norte, aunque mucho menos entre las autoridades, que eran incapaces de ajustar cuentas con este hombre debido a su comercio y al hecho de que las ciudades de Wilmington, Edenton y Newburn dependían de su tráfico. Liston prestó poca atención a Bonet, dijo, hasta que surgió un altercado sobre una apuesta. Hubo un intercambio de palabras acaloradas y solo el derramamiento de sangre habría podido salvar el honor. Los espectadores sin reparos comenzaron inmediatamente a apostar sobre el resultado de esta contienda humana, tal como lo estaban haciendo sobre las aves de riña. Uno de los combatientes era el tal Bonet, el otro un tal capitán Marten, el capitán del ejército a media paga, a quien mi huésped conocía como buen espadachín. Este Marten considerablemente era la parte ofendida y maldijo los ojos de Bonet e invitó al contrabandista a darle satisfacción en el acto. Ofrecimiento aceptado de inmediato, las apuestas se volcaron marcadamente a favor de Marten, pues su reputación era mucha, pero pronto quedó claro que había encontrado a su igual o a un superior en Bonet. En pocos momentos este logró desarmar a su adversario y herirlo tan gravemente en el muslo que Marten cayó de rodillas y se dio por vencido. Indudablemente dadas las circunstancias, no tenía opción. Bonet, sin aceptar la rendición, ejecutó en cambio un acto de tal crueldad que causó profundísima impresión en quienes lo vieron, tras comentar con gran frialdad que no serían sus propios ojos los condenados, cruzó la punta de su arma con los ojos del vencido, retorciéndola de manera que no solo dejó ciego al capitán, le infligió una mutilación tal que lo convertiría en objeto de gran horror y compasión de quienes lo vieran. Tras dejar a su adversario así de mutilado y desvanecido en la arena ensangrentada del patio, Bonet limpió su acero contra la camisa de Marten, lo envainó y se marchó, no sin antes apoderarse de la bolsa del capitán que reclamó como pago de la apuesta original. Ninguno de los presentes tuvo agallas como para impedírselo, teniendo ante ellos tan convincente ejemplo de su destreza. El relato de esta historia, tanto para familiarizarlo con el último paradero conocido de Bonet, como para advertirle de su carácter y su destreza, sé que ya está familiarizado con el primero, pero le llamo la atención sobre la última, por el interés que me merece su bienestar. Desde luego no espero que una palabra de mi bien intencionado consejo haya alocamiento en su pecho, colmado como ha de estar de animadversos sentimientos hacia el hombre, pero le imploro que tenga en cuenta cuando menos la mención que ha hecho Liston de las vinculaciones de Bonet. En ocasión de mi propio encuentro con el hombre este era un criminal condenado, no creo que desde entonces haya prestado a la corona servicios que merecieran el perdón oficial. Si se atreve a exhibirse tan abiertamente en Charleston, donde pocos años atrás escapó a la cuerda del verdugo, se diría que no le teme por su seguridad. Y esto solo puede significar que ahora disfruta de la protección de amigos poderosos. Si busca destruir a Bonet, debe descubrirlos y cuidarse de ellos. Continuaré con mis investigaciones al respecto y le notificaré de inmediato cualquier nuevo detalle. Mientras tanto, consérvese bien y dedique de vez en cuando algún pensamiento a su calado y estremecido amigo de Virginia. Quedo, señor, con mis mejores deseos para su esposa, hija y familia, su seguro servidor, Lord John William Gray. Plantación, Monteyosaya, Virginia. Poscriptum. A su petición me he puesto a la búsqueda de un astrolabio, pero hasta ahora no he sabido nada de que se adecue a vuestros propósitos. No obstante, este mes escribiré a Londres para que me manden muebles diversos y será un placer encargar uno en Hallinburton, en la calle Green, cuyos instrumentos son de mejor calidad. Con mucha lentitud Brianna se volvió a sentar en la silla. Luego le tapó las orejas a su hijo con las manos suaves pero firmes y dijo una palabrota muy mal sonante. Fin de capítulo 30 Capítulo 31 Huérfano de la Tormenta Declinada contra el ribazo, con la cabeza de Jamie en la falda me quedé dormida. Tuve sueños lúgubres, como suele suceder cuando estás incómoda y tienes frío. Desperté súbitamente yacía en un lío de capotas y mantas con los miembros de Jamie pesadamente entrelazados a los míos. Una nieve fina caía entre los pinos. Desorientada durante un momento toqué a Jamie, que se movió tosiendo con fuerza. Su hombro se estremeció bajo mi mano. Ese ruido me devolvió a los hechos del día anterior. Josiah y su gemelo. La granja de los Bursley. Los fantasmas de Fanny. El hedor del excremento y la gangrena. El olor más limpio de la pólvora y la tierra mojada. Los válidos de las cabras aún retumbaban entre mis sueños. Entre el susurro de la nieve me llegó el grito débil. Me incorporé abruptamente arrojando a un lado las mantas. En una llovizna de hielo en polvo. No era una cabra. Jamie sobresaltado rodó para salir de entre las marañas de capotes y mantas. Quedó cuclillado con el cabello revuelto y sus ojos volaban de lado a otro buscando la amenaza. ¿Qué pasa? Susurró afónico. Y alargó la mano hacia su puñal envainado. ¿Qué había dejado en el suelo a su alcance? Yo levanté una mano para impedir que se moviera. No sé. Un ruido. Escucha. Levantó la cabeza alerta. Vi que su garganta se movía dolorosamente para tragar. Yo no escuchaba otra cosa que el chispeo de la nieve. Ni veía más que los pinos chorreantes. Pero Jamie escuchaba algo o lo veía. Su cara cambió súbitamente. Allí. Dijo por lo bajo, señalando con la cabeza algo que estaba detrás de mí. Al girar sobre mis rodillas me encontré con algo que parecía un pequeño montón de trapos. Estaba a unos tres metros junto a las cenizas de la fogata apagada. El llanto se escuchó otra vez ya inconfundible. Por todos los santos del cielo. Casi sin conciencia, sin haber hablado, gateé hacia el bulto. Lo recogí velozmente y comencé a escarbar entre las capas de la ropa. Obviamente estaba con vida, puesto que yo lo había escuchado gritar, pero yacía inerte, casi sin peso en la curva de mi brazo. La diminuta cara y el cráneo lampiño eran de un color blanco azulado, con las facciones cerradas y secas como la vaina de un fruto invernal. Al apoyar la palma contra la nariz y la boca, percibí el leve calor húmedo contra la piel. Sobresaltada por mi contacto, los labios se abrieron en un maullido. En tanto, los ojos oblicuos se apretaban, dejando afuera ese mundo amenazante. —¡Dios bendito! —Jamie se persignó brevemente. Su voz era apenas más que un susurro flemático. Después del carraspeo lo intentó otra vez. —¿Dónde está esa mujer? Espantada por la aparición de la criatura, yo no me había detenido a pensar en sus orígenes. Tampoco era un buen momento para hacerlo. El bebé se contorsionó un poco en las envolturas, pero las manecitas estaban heladas y tenía la piel azulada y purpúrea por el frío. —Por ahora déjala, trae mi chal, ¿quieres Jamie? El pobrecito está casi congelado. Puse la mano libre para desatarme el corpiño. Era uno de los viejos, abierto por la parte delantera que yo usaba por comodidad cuando salíamos de viaje. Una vez aflojado el corse y la cinta de la camisa, apreté a la pequeña criatura helada contra mis pechos desnudos, todavía calientes por el sueño. Una ráfaga me arrojó nieve punzante contra mi piel expuesta del cuello en los hombros. Tiré precipitadamente de la camisa cubriendo al bebé y encorvé los hombros estremecida. Jamie me echó un chal por encima. Luego nos envolvió a ambos con sus brazos estrechándonos con fiereza, como para que el calor de su propio cuerpo entrara por fuerza en el niño. El calor, que era considerable, estaba ardiendo. Era fiebre. —¡Santo Dios! ¿Estás bien? Lo miré. Estaba pálido con los ojos enroquecidos, pero bastante firme. —Estoy bien, sí. ¿Dónde está? Repitió con voz ronca. —¡La mujer! Obviamente se había ido. Las cabras estaban apretujadas al abrigo del ribazo. Vi asomar los cuernos de gira mientras los lomos erizados de sus hembras. Seis pares de ojos amarillos nos observaban con interés. Me recordaron a los de mi sueño. El sitio donde se había acostado la señora Bursley estaba vacío. Solo quedaba una huella de hierba aplastada como testigo de su presencia allí. Debía de haberse alejado un poco para dar a luz, pues cerca del fuego no quedaban rastros del nacimiento. —¿Estoy ya? —preguntó Jamie. La congestión aún era perceptible en su voz, pero el sonido sibilante de su pecho se había aligerado. Ya era un alivio. —Supongo que sí. —¿De otro modo, de dónde habría venido? Repartía mi atención entre Jamie y el niño, que había comenzado a moverse contra mi vientre con los pequeños movimientos de cangrejo, pero eché una mirada alrededor de nuestro improvisado acampamento. Los pinos se erguían bajo la nieve susurrante, negros y silenciosos. Si Fanny Bursley se había adentrado en el bosque, no quedaba en la pinaza huella alguna que delatara su paso. —No puede estar lejos —dije. —No se ha llevado ninguno de los caballos. Gideon y Doña Cerdita estaban allí juntos bajo la pisea, con las orejas ceñudas, aplanadas por el clima, rodeados por las nubes de vapor de su aliento. Al vernos levantados y en movimiento, Gideon piafó y relincho, mostrando sus grandes dientes amarillos en una impaciente exigencia de sustento. —Sí, viejo tunante, ya voy. Jamie dejó caer los brazos y dio un paso atrás, pasando los nudillos por la nariz. Si quería irse en secreto, no podía llevarse un caballo. El otro habría metido jaleo para despertarme. Depositó una mano suave en los pultos escondidos bajo mi chan. —Tengo que ir a darles de comer. ¿Está bien el niño, Sassenach? —Se está descongelando, le aseguré, pero debe de tener mucha hambre. El bebé comenzaba a moverse más retorciéndose con movimientos flojos, como una lombriz helada, su boca buscaba a ciegas. La sensación fue chocante por su familiaridad. Mi pezón saltó por reflejo, y en el pecho vibró la electricidad, mientras la boquita buscaba y se acogía a él. Lanceó un pequeño chillido de sorpresa y Jamie arqueó una ceja. —¡Eh, eh, tiene hambre! —aseguré colocándomelo. —Ya lo veo, Sassenach. Echó un vistazo a las cabras, que empezaban a removerse entre gruñidos sonolientos. No es el único famélico por el momento. De la granja de Bursley habíamos traído grandes sacos de heno seco. Jamie abrió uno y esparció comida para los caballos y las cabras. Luego se agachó para desenredar uno de los capotes de entre el montón de cobertores húmedos, y me lo puso en los hombros. Finalmente rebuscó en la mochila una taza de madera con la que se acercó resueltamente a las cabras. El bebé estaba mamando con fuerza, con mi pezón bien hundido en su boca. Eso me tranquilizó en cuanto a la salud del niño, pero la sensación era perturbadora. —No es que me moleste, créeme —le dije, tratando de distraernos a ambos—, pero me temo que no soy tu madre, ¿comprendes? Lo siento. —¿Y dónde diablos estaba la madre? Giré poco a poco recorriendo el paisaje con más atención, pero no veía huella alguna de Fanny Bursley, mucho menos el motivo de su desaparición o su silencio. —¿Qué diandres podía haber sucedido? Era posible y evidente que la señora Bursley hubiera ocultado un embarazo avanzado bajo la montaña de grasa y abrigo, pero ¿por qué? —¿Por qué no nos lo dijo? Eso es lo que me pregunto. —Mururé hacia la cabecita del bebé. —Si el responsable de la desaparición de Fanny Bursley había sido una o varias personas, ¿por qué habían dejado al bebé? ¿O por qué lo habían devuelto? —Respiré hondo y fuerte para despegar la nariz, luego giré la cabeza aspirando el aire en diferentes direcciones. Un parto es muy sucio, y yo estaba familiarizada con sus fuertes olores. La criatura que tenía en mis brazos emanaba todos esos olores, pero no se detectaba rastro alguno de sangre o líquido miótico en el vientre helado. —Muy bien —dije en voz alta meciéndolo, ya que empezaba a perder el sosiego. Se alejó de la fogata para dar a luz. ¿Se fue sola o alguien la obligó? Pero sí. ¿Quién se la llevó? Cayó en la cuenta de que estaba a punto de dar a luz. ¿Por qué se molestó en traerte de vuelta en vez de conservarte, matarte o simplemente abandonarte para que murieras? —¡Oh, perdona! No tenía intención de alterarte. —¡Calla, tesoro, calla! El bebé, que empezaba a salir desolado a estupor, frustrado, se retorcía y lloraba con alentadora potencia. Entonces regresó Jamie con una humeante taza de leche de cabra y un pañuelo moderadamente limpio. Después de retorcerlo hasta improvisar una teta, lo sumergió en la leche e insertó la teta goteante en la boca abierta del bebé. Los lloros cesaron de inmediato. Ambos suspiraron de alivio. —¡Ah, así está mejor, ¿no? Seguía esa baleaxea! —murmuraba él, dejando gotear la leche. Estudié aquella carita diminuta, aún pálida y cerosa por la grasa fetal. Ya no tenía el color de la tiza, mamaba con profunda concentración. ¿Cómo pudo haberlo abandonado? —me pregunté en voz alta. —¿Y por qué? —Ese era el mejor argumento para explicar un secuestro. ¿Qué otra cosa podía hacer que una flamante madre abandonara a su hijo? Por no hablar de alejarse a pie por un bosque a oscuras, inmediatamente después de dar a luz dolorida y torpe con una carne aún desgarrada y sangrando. La sola idea me arrancó una mueca y mi vientre se tensó. Jamie movió la cabeza, atento a su trabajo. Tendría alguna razón, pero solo Dios y los santos deben saber cuál es. Pero no odiaba al niño. Pudo haberlo abandonado en el bosque sin que nadie se enterara. Eso era cierto. Ella o alguna otra persona habían devuelto al bebé con cuidado, para luego dejarlo tan cerca del fuego como fuera posible. Querían que sobreviviera, pero sin ella. —¿Crees que se fue por su propia voluntad? —él asintió. —Aquí no estamos lejos de la línea del tratado. Pudieron ser los indios, pero si alguien se la llevó, ¿por qué no nos capturaron también a nosotros? ¿Por qué no nos mataron a todos? —preguntó con lógica. Además, los indios se habrían llevado a los caballos. —No, no, no, no. Creo que se fue por sus propios medios. —¿Por qué lo hizo? —movió la cabeza y volvió a empapar el pañuelo. Debíamos partir pronto, antes de que la tormenta receara, pero no me parecía bien irnos sin más y sin intentar averiguar qué suerte había corrido Fanny Bursley. Toda la situación parecía irreal. Era como si la mujer hubiera desaparecido por arte de brujería, dejando a cambio a ese pequeño muchachito. Un pequeño sustituto. —Me recordaba extrañamente las leyes escocesas de niños cambiados, de bebés humanos reemplazados por vástagos de hadas. Aún así, no se me ocurría para qué querrían las hadas a Fanny Bursley. —Y nos faltan muchos kilómetros antes de poder dormir —le comenté a Jamie con un suspiro. —¿Eh? —Ah, no. Falta solo una hora para llegar a Brownsville —me aseguró. —Dos, quizá. Corrigió. Echando un vistazo al cielo. —Ahora que hay luz, ¿sé dónde estamos? Otro súbito espasmo de tos sacudió su cuerpo. Luego me entregó la taza y el pañuelo. —Toma, Sassenach. Alimenta a ese pobre Skoggan, mientras yo atiendo las bestias, ¿sí? —Es Skoggan. Un niño cambiado. Así que el halo extraño y sobrenatural de aquellos también lo había impresionado. La mujer aseguraba que veía fantasmas. ¿Era posible que alguno de ellos hubiera venido para llevársela? Estremecida estreché al bebé contra mí. —¿Hay alguna población cercana aparte de Brownsville? ¿Algún lugar donde la señora Bursley pudiera ir? Jamie negó con la cabeza. Tenía una arruga entre las cejas. La nieve se fundía al tocar su piel acalorada y le corría por la cara como si fueran lágrimas. —Ninguna que yo sepa. ¿Acepta bien la leche de cabra? Como un cabrito. Le aseguré y me eché a reír. Aunque desconcertado, él también sonrió. En ese momento necesitaba humor. —Así llamamos los norteamericanos a los niños. O los llamaremos en el futuro, expliqué. —¡Cabritos! La sonrisa se ensanchó. —¿Ah, sí? Entonces, ¿es por eso por lo que Brianna y Mackenzie llaman así al pequeño Jim? Yo pensaba que era solo una broma entre los dos. Se apresuró a ordeñar otra de las cabras mientras yo seguía alimentando al niño con ese goteo. Y trajo un cubo lleno a rebozar de leche caliente para nuestro desayuno. El niño había dejado de mamar para orinar copiosamente. Buen signo de salud en general. Pero nada conveniente en esos momentos, pues tanto sus ropas como la pechera de mi corpiño quedaron empapados. Jamie revolvió precipitadamente las mochilas buscando pañales y ropa seca. Por suerte, doña cerdita cargaba una alforja donde yo tenía paños y tiras de algodón para limpiar y vendar. Cogió un montón y se hizo cargo del bebé. Mientras yo iniciaba la incómoda y fría tarea de cambiarme de camisa y de corpiño sin quitarme la falda, la enagua y el capote. ¡Ponte al mando! Dije entre castañeo de mis dientes. ¡Sí, sí, no! ¿Quiere morir de pulmonía? Él sonrió concentrado en su trabajo, aunque la punta de su nariz muy roja contrastaba con su cara pálida. ¡Estoy bien! Gras no. Luego que raspeó impacientemente y repitió con más potencia. ¡Bien! De pronto se detuvo abriendo muchos los ojos por la sorpresa. ¡Oh, mira! Dijo Masquedo. ¡Es una niña! ¿De veras? Me arrodillé a su lado para mirar. ¡Bastante fea! Añadió inspeccionando con aire crítico. Menos mal que tendrá una dote decente. No creo que tú fueras una belleza cuando naciste. Le reproché. No la han limpiado, como es debido, pobrecita. ¿Pero qué significa eso de la dote? Él se encogió de hombros mientras se las componía para poner distraídamente un paño doblado bajo el minúsculo trasero sin mover el chal que cubría la niña. Su padre ha muerto y su madre ha desaparecido. No tiene hermanos con quien compartir. Y en la casa no encontré ningún testamento que dijera quién debía recibir la propiedad de Bursley. Queda una buena granja y bastante mercancía, por no hablar de las cabras. Miró con una sonrisa a Hirami y su familia. Supongo que todo eso ha de ser de ella. Supongo que sí. Así que la niña tendrá una buena posición, ¿verdad? Oh, bueno. Se resignó él y cambió de posición para protegerla mejor del viento. La niña parecía sana, aunque bastante pequeña, aún con el vientre abultado por la leche. No era más grande que una muñeca. Esa era la primera dificultad, menuda como era y sin grasa para que la aislara moriría de hipotermia en poco tiempo, a menos que pudiéramos mantenerla abrigada y alimentada. No dejes que coja frío. Metí las manos en las axilas para calentármelas ni antes de tocarla. No te preocupes, Sassenach. Solo me falta limpiarle el traserito y... Se interrumpió con la frente arrugada. ¿Qué es esto, Sassenach? ¿Una lesión? ¿Es posible que esa estúpida la haya dejado caer? Me acerqué para observar. Él sostenía los pies del bebé con una mano y un puñado de vendas sucias en la otra. Sobre las pequeñas nalgas había una mancha azul oscura con aspecto de moretón. No era moretón, pero sí explicaba un poco las cosas. No está herida. Le aseguré. Utilizando otro de los chales abandonados por la señora Percy para proteger la cabecita lampiña. Es una mancha mongólica. ¿Qué? Significa que la niña es negra. Expliqué. Africana, al menos en parte. Jamie parpadeó sobresaltado y luego se inclinó para mirar debajo del chal. No, nada de eso. Es tan blanca como tú, Sassenach. Es cierto. La niña era blanca. Tan blanca que parecía no tener sangre. Los niños negros no suelen ser negros cuando nacen. Le expliqué. En realidad, a menudo son muy claros. La pigmentación de la piel comienza a desarrollarse algunas semanas después. Pero con frecuencia nacen con ese leve amoratamiento en la piel en la base de la columna vertebral. Se llama mancha mongólica. Él se frotó la cara con una mano. Parpadeando para desprender los copos de nieve que se habían posado sobre sus pestañas. Ah, comprendo, musito. Eh, pues eso lo explica, ¿no? En efecto, el difunto señor Bursley... Podía haber sido muchas cosas, pero no se podía decir que fuera negro. Esa criatura era hija de un negro. Fanny Bursley sabía o temía que la criatura a punto de nacer destaparía su adulterio. Por esto, había creído mejor abandonarla y huir antes de que se revelara la verdad. Me pregunté si ese misterioso padre había tenido algo que ver con la suerte corrida por el señor Bursley. ¿Sabría ella con certeza que el padre era negro? Jamie tocó el pequeño labio inferior. Que ahora tenía un tinte rosado. O tal vez no llegó a ver la niña. Después de todo, debe de haber nacido en la oscuridad. Si ella hubiera visto que parecía blanca, tal vez habría preferido arriesgarse. Tal vez, pero no lo hizo. ¿Quién pudo ser el padre? Aislada como estaba en la granja de los Bursley, no parecía que Fanny hubiera tenido oportunidades para conocer muchos hombres, aparte de los indios que venían a comerciar. Me pregunté si los bebés indios tenían manchas mongólicas. Jamie echó una triste mirada al desolado paraje. Y luego levantó a la niña. No sé, pero no creo que sea difícil averiguarlo. Una vez que hayamos llegado a Brownsville, vamos a Cenac. Contra su voluntad, Jamie decidió dejar allí a las cabras. A fin de conseguir techo y sustento para la niña cuanto antes. Aquí estarán bien durante un rato, dijo esparciendo el resto del heno. Las hembras no abandonarán al viejo. Y por ahora tú no te moverás de aquí, ¿verdad, Abalak? Rascó a Gíram entre los cuernos como despedida, y partimos entre un coro de válidos de protesta, pues las cabras ya se habían acostumbrado a nuestra compañía. Bien arropada en mi grueso capote, con varios chales debajo, y la niña sujeta contra mi vientre en un cabecillo improvisado, yo estaba abrigada, pese a los copos que me rozaban la cara y se adherían a mis pestañas. Jamie tosía de vez en cuando, pero en general se lo veía mucho mejor que antes. La necesidad de atender a una emergencia le había devuelto la energía. La niña parecía dormir, pero no se estaba quieta, se estiraba y se retorcía con movimientos lánguidos de un mundo acuático, no acostumbrada aún a la libertad de la vida fuera del vientre materno. Parece como si estuvieras embarazada, Salcenac. Miré hacia atrás. Jamie me observaba con aire divertido, bajo el ala de su sombrero, aunque me pareció ver algo más en su expresión, tal vez una cierta nostalgia. Pues esta criatura me embaraza bastante, repliqué cambiando ligeramente de postura para permitir los movimientos de mi compañera. La presión de esas pequeñas rodillas, la cabeza y los codos contra mi vientre era en verdad perturbadoramente parecida a las sensaciones del embarazo, poco importaba que estuviera afuera o adentro. Como atraído por el bulto cubierto por mi manto, Jamie cruzó a Gideon para ponerse a mi lado. El caballo agitó la cabeza, deseoso de adelantarse, pero Jamie lo contuvo con un suave ¡staz! De reproche y el animal se dio bufando vapor. ¿Te preocupas por ella? Preguntó Jamie señalando con la cabeza el bosque que nos rodeaba. No hacía falta preguntar a quién se refería. Asentí. ¿Dónde estaría Fanny Bursley? ¿Sola en el bosque? ¿Arrastrándose para morir como una bestia herida? ¿O quizás rumbo a algún refugio imaginario caminando a ciegas entre las oscarascas heladas y la nieve, tal vez hacia la bahía de Chesapeake, y los recuerdos del cielo abierto y las anchas aguas y la felicidad? Jamie se estiró para apoyar una mano en la mía. Puesta sobre la niña que dormía, percibí el frío de sus dedos sin guantes a través de la tela que nos separaba. Ella ha escogido Zazenac, dijo, y nos confió a la pequeña, nos ocuparemos de ponerla a salvo, es cuanto podemos hacer por esa mujer. Aunque no podía girar la mano para estrechar la suya, Asentí. Él me apretó los dedos un momento y se quedó atrás, mientras yo miraba hacia nuestro nuevo destino. Parpadeando para quitarme de las pestañas las gotas de nieve fundida. Cuando Brown's Pill apareció a nuestra vista, casi toda la preocupación que sentía por Fanny Bursley había desaparecido, ante la que me causaba su hija. La criatura había despertado y lloraba, golpeándome el hígado con los puños diminutos en busca de comida. Jamie había llenado la cantimplora con leche de cabra, pero me pareció mejor llegar a un refugio antes de alimentar nuevamente a la recién nacida. Si había allí una madre que pudiera ofrecerle su leche, eso sería lo mejor. Si no, habría que calentar la leche de cabra, dado que el frío que imperaba, la leche fría podía bajar peligrosamente la temperatura de la niña. Doña Cerdita resopló, exhalando una gran bocanada de vapor, y de pronto aceleró el paso. Conocía el olor de la civilización y de los otros caballos. Levantó la cabeza con un penetrante relincho y Gideon la imitó. Cuando cesó el bullicio, pude escuchar las respuestas alentadoras de varios caballos en la distancia. ¡Están aquí! Exhalé con un vaporoso arranque de alivio. ¡La milicia! ¡Han llegado! Bueno, era de esperarse, Sassenach. Respondió Jamie mientras afirmaba la mano en las riendas para evitar que Gideon se desmandara. Si el pequeño Roger no supiera dar con una aldea en el extremo de una senda recta, su inteligencia sería tan dudosa como su vista. Pero él también sonreía. Tras la curva del camino, vi que Bransfield era una verdadera aldea. Nuestros caballos avanzaron a buen paso. Tuve que tirar con fuerza de las riendas para que Doña Cerdita no trotara, pues habría sacudido gravemente a mi pasajera. Mientras la obligaba a marchar al paso, aunque se resistía, una silueta se apartó del pino que le servía de refugio y salió al camino delante de nosotras agitando la mano. —¡Milord! —saludó Fergus, mientras Gideon se detenía de mala gana. —¿Esto también temía que hubiera estropezado con alguna dificultad? —¡Oh! Jamie señaló vagamente el bulto bajo mi capote. En realidad no ha sido una dificultad, solo... Fergus observó el bulto con alguna extrañeza. —¡Quién es la verdad, señor! Le dijo a Jamie, en tono de profundo respeto. —¡Mis congratulaciones! Mi esposo le dedicó una mirada mordaz y la niña rompió a llorar otra vez. —¡Comencemos por lo más importante, ¿sí? Le dije. —¡Hay aquí alguna mujer que tenga un bebé! ¡Esta criatura necesita leche al instante! Fergus asintió con los ojos dilatados por la curiosidad. —¡Oye, mi lady! —¡He visto dos poblominus! —¡Bien, condúceme a ellas! —¡Mis! Él cogió a Doña Cerdita por una abrida y marchó rumbo al asentamiento. —¿Qué ha pasado? Le preguntó a Jamie carraspeando. En mi preocupación por el bebé, no me había detenido a pensar en lo que significaba la presencia de Fergus allí. Jamie tenía razón. Si había salido al camino con ese tiempo, no era solo porque le interesara nuestro bienestar. —Ehh... Parece que tenemos una pequeña dificultad, mi lord. Descrito los acontecimientos de la tarde anterior, concluyó con un gaélico encogimiento de hombros y un resoplido. De modo que Monsieur Morton sea refugiado entre los caballos, dijo señalando con la cabeza al establo improvisado. Mientras que los demás disfrutamos de la hospitalidad de Bronsfield. Jamie parecía algo ceñudo. Sin duda calculaba lo que le costaría la hospitalité para más de cuarenta hombres. —Ajá. Es decir, ¿los Brown no saben que Morton está allí? Pergus negó con la cabeza. —¿Pero por qué está allí? —Pregunté tras haber acallado momentáneamente a la bebé con mi propio pecho. —Debería haber huido a Granite Fall. —Agradecido por estar con vida. —No quiere ir, mi lady. Dice que no puede prescindir del dinero. —Justo antes de nuestra partida, se había sabido que el gobernador ofrecía cuarenta chelines por cabeza como incentivo para que se enrolara en la milicia. Era una suma considerable, sobre todo para un colono nuevo que se enfrentaba a un mal invierno. Jamie se pasó lentamente la mano por la cara. Era un dilema, sí. La compañía miliciana necesitaba hombres y provisiones de Bronsfield. Pero Jamie no podía reclutar a los Brown, que inmediatamente tratarían de asesinar a Morton. Tampoco podía permitirse el lujo de pagar de su bolsillo al fugitivo. Parecía sentir la tentación de asesinarlo con sus propias manos. Pero supuse que no era una alternativa razonable. —¿No se le podría persuadir para que se casara con la muchacha? —sugerí delicadamente. —Lo he pensado —dijo Fergus. —Lamentablemente, Monsieur Morton, je dine es pour ça en granitifol. Movió la cabeza que empezaba a parecer una colina nevada. —Pero los Brown, ¿por qué no fueron tras Morton? —preguntó Jamie, que parecía seguir su propio curso de pensamientos. —Si un enemigo viene a tu tierra y dos tuyos están contigo, no los deja escapar. Lo persigues para matarlo. —Fergo se sintió. Obviamente estaba familiarizado con esa variedad de lógica escocesa. —Creo que será la intención, pero le petit Roger los ha distraído. Percibió una clara nota de diversión en su voz. Jamie también. —¿Qué ha hecho el pequeño Roger? —preguntó Jamie, cauteloso. —¿Cantarles? —el aire divertido se acentuó. Se ha pasado la mayor parte de la noche cantando y tocando su tambor. Todo el día ha venido a escucharlo. Hay seis hombres de enedad de enrolarse en la milicia y dos mujeres de Berlati. —Milady, ¿cómo ya le he dicho? Jamie tosió, se pasó la mano por la nariz y luego dijo. —Bien, oye, la pequeña debe comer y yo no puedo retrasarme. De lo contrario, los Brown se percantarán de que Morton está aquí. Ve a decirle que iré a hablar con él en cuanto me sea posible. Apuntó el morro de su caballo hacia la taberna, mientras yo asusaba a Doña Cerdita para que lo siguiera. —¿Y qué harás con los Brown? —pregunté. —Dios. —murmuró Jamie. —Más para sus adentros que para mí. —¿Cómo diablos quieres que lo sepa? —y tosió otra vez. Fin del capítulo 31. Hasta la próxima. Recuerden regalarme sus likes, compartir los videos en todas sus redes sociales para que muchas personas puedan tener acceso a este material que yo les entrego continuamente con todo mi corazón. Al mismo tiempo, les recomiendo a aquellas personas que son fanáticas de la serie Los Legados de Lorie de la película Soy el Número 4, que estoy subiendo las últimas entregas de esa serie, Generación 1 y el nuevo que salió recién, que apenas lo estamos viendo. Que lo estoy subiendo en mi nuevo canal llamado Tus Audiolibros Favoritos Channel, al cual les sugiero a toda mi población que se suscriba. En vista de que, si por algún motivo, que ni Dios lo quiera, YouTube se le ocurre cerrarme mi canal, ustedes podrán tener mi canal de respaldo y podrán seguir en contacto conmigo. Y no perderán nada porque estoy bajando también los videos que tengo en ese canal, los estoy bajando allá para respaldarlos. Al mismo tiempo, también a aquellas personas que les gusta la serie de Masoner, también estoy subiendo el último libro en mi nuevo canal Tus Audiolibros Favoritos Channel, para que vayan para allá y lo escuchen con mucha facilidad. Se llama Código Cruel, la última entrega de esta serie, de esta saga. A toda la población de mis suscriptores les recomiendo, por favor, suscríbanse a mi nuevo canal de respaldo, porque de verdad no quisiera perderle la pista y no quiero que ustedes me la pierdan a mí. Y aquellos que puedan donar, pues pueden hacerlo a través de gift cards de Amazon, las de email. Y me la pueden enviar a mi dirección de correo, concepcionrebozo, arroba gmail.com Y también pueden hacerlo a través de mi canal, en la pestaña, en la portada, en la parte inferior derecha, encontrarán el link para donaciones a través del portal de Paypal, en el cual pueden hacerlo por el mundo que ustedes consideren y lo que realmente se adecue a su presupuesto. Mil gracias a todos los que se suscribieron, gracias a los que se están suscribiendo, bienvenidos. Y gracias a los que no me han abandonado, gracias por dejarme entrar en su vida, por dejarme acompañarlos y hasta la próxima, que Dios me les dé lo que su corazón anhela. Bye!